Este manga trata del sentido de la vida, de cómo todo se pone más difícil a medida que creces y de que en realidad Dios lleva afro. Todo inicia con Puyama Pum Pum, si parece un pájaro pero se supone que allí es un niño. Un día en el cual Mio, una niña de la cual Pum Pum está enamorado, se cambia de escuela, pero inmediatamente Aiko se transfiere a la clase de Pum Pum, siendo amor a primera vista para este. Pum Pum sigue a Aiko y cuando esta se da cuenta le pregunta si vive por allí, a lo que Pum Pum le dice que sí. Mientras acompaña a Aiko a su casa, ella le dice que la humanidad pronto se extinguirá y tendrán que colonizar otras estrellas. Según llega a casa, sus padres se empiezan a pelear, escenario al cual Pum Pum está acostumbrado. Por esto Pum Pum intenta pedirle a Dios que sus padres se lleven bien, pero este le dice que deje de tocar los cojones básicamente. Esa noche su padre le regala un telescopio y Pum Pum decide que será científico espacial, pero cuando despierta al día siguiente, encuentra su casa hecho un desastre. Con su madre golpeada, a la vez que su padre le dice que fue un ladrón que entró a robar. Pum Pum es llevado a la comisaría para ser interrogado hasta la noche. Puesto que su madre debe estar en el hospital por un tiempo, su tío Yuichi se hace cargo de él, mudándose a la casa de Pum Pum. Al día siguiente en clase, le toca el turno a Pum Pum para leer su ensayo sobre su sueño de convertirse en científico espacial, pero se siente abrumado por los nervios y sale corriendo del aula para esconderse en el armario del gimnasio y Aiko sale a buscarlo, donde encuentra su ensayo. Por ello, Aiko le dice a Pum Pum que su sueño de ser científico es genial y que no debería importarle lo que piensen los demás. Entonces, Pum Pum aprovecha para decirle a Aiko que le gusta mucho, a lo cual ella le da un beso en el pico. Al tiempo que su compañero Harumi le pasa una nota donde dice que verán una película no por, Yuichi es citado a la escuela por el comportamiento de Pum Pum. Pero este no le importa nada, puesto que piensa que Aiko es el amor de su vida. El grupo de amigos de Pum Pum va a la casa de Shimizu a ver la pelinopor, pero este dice a último momento que no es un buen día. Seki se queja sobre esto y propone no juntarse más con Shimizu. De todos modos, se las arreglan para encontrar una revista bien guarra, a lo que un grupo de chicas se les acerca, incluida Aiko. Y Harumi les dice que planean un viaje de verano, pero las chicas dudan de esto. Sin embargo, Aiko dice que Pum Pum no miente. Esa noche, Pum Pum piensa en la revista a la vez que la cara de Aiko viene a su mente, notando que un líquido extraño apareció en su cama. Mientras la limpia, Pum Pum contempla la posibilidad de que su cerebro se le esté saliendo por su pequeña banana, por lo que le pregunta a Yuichi al respecto. Y este le dice que todo está bien, dándole unos libros. Luego, Pum Pum se pone a observar en su telescopio y nota como una estrella se mueve, soñando despierto con ganar el premio Nobel y colonizar esa estrella junto a Aiko. Al día siguiente, intenta contárselo a esta, pero se siente muy nervioso como para hablarle. Pum Pum y sus amigos observan como Harumi recibe una carta de confesión de una chica. Durante la clase de gimnasia, los chicos discuten con Harumi si se arda con la chica que se le confesó, a lo que Seeki le dice que eso no tiene sentido. Por ello, Pum Pum se pregunta si debería salir con Aiko y si salir significa hacer el delicioso. Ante estos pensamientos, Pum Pum se desmaya y es llevado a la enfermería. Poco después, Aiko también llega allí para acostarse en la misma cama que Pum Pum y decirle que se cayó a propósito para poder estar con él. Luego, ella le pregunta si la ama y si la cuidará por siempre, a lo que Pum Pum responde que sí, aunque sintiéndose aterrorizado por no saber hasta cuándo es ese siempre que prometió. Después de la escuela, Harumi declara que ya terminó con la chica que se le declaró, diciendo que dejará el amor y se conformará con el no por, para luego encontrarse una carátula de un video de estos. Mientras que Yuichi sale de la casa para hablar con un abogado, los amigos de Pum Pum llegan para ver el material encontrado. Cuando ponen la cinta, el video comienza, pero se detiene abruptamente, solo para que se muestre a un hombre que confiesa que acaba de asesinar a toda su familia, afirmando que fue un acto de amor, puesto que no soportaba ver cómo seguían con sus vidas sin sentido. Además de preguntarse qué es la felicidad. Sin embargo, este dice que siente culpa, liberando la tensión haciendo un baile extraño. También, el hombre comenta que guardó los cuerpos en una fábrica abandonada, junto con una gran suma de dinero, pidiéndole al espectador que encuentre los cadáveres y que haga que la cinta se difunda a través de los medios. Solo para que el video se corte y vuelva a reproducirse el video sabrosón. Pero los chicos piensan que es un video de broma, para luego irse de la casa de Pum Pum. Cuando Yuichi llega a casa, Pum Pum le enseña el baile que vio en la cinta a este. Mientras Pum Pum está pendiente de un curry que se está cocinando, Yuichi va a atender a alguien que tocó la puerta. Esta resulta ser una mujer y una niña, que venden agua cosmoespacial para compartir la salud y felicidad de su dios. En eso, Pum Pum le pregunta a dios que cuándo volverá su padre, y este le dice que no le toque los cojones. A pesar que Yuichi muestra su desinterés, la vendedora no cede, a lo cual este le dice que dios no existe. Pum Pum se acerca y logra ver que la niña es Aiko. Aiko sale corriendo avergonzada, y Pum Pum la sigue, alcanzándola después de que Aiko choca contra un hombre en bicicleta. Aiko le dice a Pum Pum que la engañó, puesto que su casa no está en la dirección que le dijo cuando se conocieron. Ella confiesa que se cambió de colegio, porque quería evitar que sus compañeros se dieran cuenta sobre la participación de su madre en el culto, y que pensarán que ella es rara. Mientras Aiko vuelve a casa, Pum Pum la sigue, y esta le dice que se irá caminando a Kagoshima con su tío que es un médico rico, y que no está loco básicamente. Ante esto, Pum Pum le dice que irá con ella, y Aiko le contesta que si rompe la promesa lo matará. Pum Pum le pregunta a su tío cómo llegar a Kagoshima, y este le dice que está demasiado lejos como para ir caminando, lo que desanima a Pum Pum. En eso, Seki intenta convencer a su padre borracho para que abra su tienda, pero como no puede, sale a dar una vuelta. Paralelamente, Shimizu es enviado a hacer un recado, y mientras se imagina que se encontró con el dios de la caca, se topa con Seki, el cual lo orpea por creer en lo del dios de la caca. Entonces ve la billetera de la madre de Shimizu, y le pide dinero prestado, a lo que Shimizu dice que sí, pero Seki lo reprende diciéndole que no era en serio. A eso, Pum Pum se encuentra con ellos, mientras tanto, Harumi y Komatsu esperan a Pum Pum, hablando sobre la idea de buscar el dinero en la fábrica abandonada. Instante en el cual llega Seki con Pum Pum y Shimizu, diciéndoles que él les mostrará dónde está la fábrica, solo para dejarles claro que la cinta era una broma, y que no existe el dinero gratis. Pum Pum se siente ansioso por buscar el dinero, para comprar boletos a Kagoshima, de modo que Aiko se contente, mientras que Harumi se siente preocupado por los cadáveres. A la vez que los chicos piensan si deberían ir, las chicas de su clase pasan caminando vestidas con el yukata, puesto que van a Artanabata. Estos le dicen que harán una prueba de valor, y Aiko decide que irá con ellos. Después de que se bajan del autobús, Seki los conduce hacia la fábrica, contándoles que esa era una fábrica de miso, la cual abastece a su familia, pero que cuando esta quebró, la tienda de su familia también lo hizo. Cuando llegan a la enorme estructura y se proponen a entrar, ven que alguien se acerca, a lo que Pum Pum siente ganas de hacer pipí. Ante la tensión del momento, Aiko le toma la mano a Pum Pum, y a este se le para algo. Entonces, de las sombras aparece una chica adolescente, con un cuaderno de bocetos, y la frente ensangrentada. Explicando que viene a ese lugar por privacidad, y que la sangre es por un golpe de su padre, a lo cual ella está acostumbrada. Además, le dice que tengan cuidado con el fantasma del director que se suicidó allí. Mientras comen algo, Harumi les revela que se cambiará de escuela al final del semestre. Cuando se dirigen al interior del edificio, Shimizu dice que vio a un hombre, a lo que Harumi se asusta, pensando que podría ser el fantasma. Pero Seki dice que no le crean a Shimizu, puesto que la fábrica tenía directora y no director. Seki encuentra una fotografía de él con su padre y la directora de la fábrica, la cual quema con su cigarrillo, pero Harumi apaga la llama. Ante esto, Seki tira una silla, pero esta hiera Pum Pum en la frente, por lo que Seki se disculpa. Luego van a la azotea, pero se encuentran con una figura negra, por lo que deciden huir. Lo que provoca que a Seki se le caiga el cigarrillo, y esto provoque que la alfombra comience a prenderse fuego. Sin embargo, Aiko había quedado con su pie atrapado por una tubería, de la cual Pum Pum la libera, pero otro tubo le cae a Aiko en la cabeza, dejándola noqueada. En eso, los chicos encuentran una salida, y mientras Shimizu sostiene la persiana, los demás salen gateando. Pero Shimizu queda atrapado, a la vez que Harumi y Komatsu huyen, la figura oscura se le acerca a Pum Pum. Seki intenta abrir la persiana, pero no puede, a lo que Shimizu le grita que hay un incendio desde una ventana a unos pisos arriba, pero en ese momento hay una explosión, por la cual un gran fragmento de vidrio atraviesa la gorra de Seki. Mientras que a través del humo, Shimizu ve a Dios de la caca, Pum Pum no aguanta más, y se orina la ropa junto con la de Aiko. Por todo esto, Pum Pum tiene un flashback, donde recuerda desde el incidente de sus padres, hasta como su tío le enseñó a hablar con Dios, el cual le dijo que no jodiera mucho, además de recordar cuando se mudó a su casa con sus padres, mientras decían que iban a ser una familia feliz. Mientras que Yuichi se pregunta dónde estará Pum Pum, un aguacero comienza a caer. Pum Pum se despierta junto a Seki, Aiko y Shimizu, mientras ve el cielo estrellado. Cuando salen del edificio, se encuentran con Komatsu y Harumi, los cuales vienen con un hombre que dice ser un exorcista. Aiko entonces le pide a Seki que la baje de su espalda, para que después todos se tomen de la mano, mientras observan una estrella fugaz. Por la cual, Pum Pum desea volver a ver un cielo como ese otra vez. Se muestra la noticia sobre un asesino que se entregó, y que los cuerpos fueron encontrados en la fábrica abandonada. En eso, una enfermera llamada Midori, regaña a la madre de Pum Pum por fumar en escalera de emergencia. Esta le dice a la enfermera que odia a los niños y que no quiere volver a casa. Luego, Aiko le deja una nota a Pum Pum, diciéndole que lo esperará afuera de la sala de actos municipal. Harumi se despide de la clase, para después darle una bicicleta a Pum Pum y un control de Playstation a Komatsu de camino a casa. Mientras que Pum Pum se plantea ir a Kagoshima en la bicicleta, Midori nota que la madre de Pum Pum ha vuelto a desaparecer. Poco después, llaman a Yuichi, diciéndole que la madre de Pum Pum se cayó por unas escaleras, por lo que va al hospital junto a Pum Pum. Mientras que Pum Pum piensa en su encuentro con Aiko, el taxi donde va, pasa por la sala de actos municipal, donde puede ver a Aiko llorando. A la vez que Yuichi regaña a la madre de Pum Pum por haberse tirado por las escaleras, Midori se encuentra con Pum Pum. El cual está deseando que la tierra explote. Al día siguiente, la madre de Pum Pum es dada de alta. La cual nota el mal humor de Pum Pum. Pum Pum se pregunta cómo estará Aiko, llegando a desear estar muerto. Las vacaciones de verano terminan, y cuando se encuentra con Aiko, ésta lo ignora. Por ello, Pum Pum la sigue a casa, y ella le pregunta qué quiere. A lo que Pum Pum se disculpa, pero Aiko se va sin siquiera abortearlo a ver. Posteriormente, Pum Pum se encuentra con su padre. El cual le pregunta por qué está llorando, pero Pum Pum lo niega. Su padre le dice que ella no puede pasar por su casa, pero que se irá a Estados Unidos. Por ello, Pum Pum le pregunta cuándo se pueden ver, y ésta le responde que en cualquier momento. Pero Pum Pum sabe que esto es mentira. Aún así, su padre se despide diciéndole que lo quiere mucho. Esa noche, Pum Pum se da cuenta que el planeta Pum Pum ha desaparecido. Mientras que Pum Pum se sarta a la clase de coro y llega a su casa, Yuichi, el abogado Yugami y su madre, le informan que su apellido a partir de ahora será Onodera, Inopunyama. Por lo que esto significa, Pum Pum sale a dar un paseo en su bicicleta mientras llora, prometiéndose a sí mismo que será un adulto a partir de ese momento. A lo cual, Dios se burla de él, pero Pum Pum le dice que no le toque los cojones. Este deambula por los pasillos vacíos de la escuela, para luego acostarse en el gimnasio, deseando evaporarse de ese lugar, mientras escucha a la clase cantando Tsubasa o Kudasai. Esa noche, Pum Pum llora hasta quedarse dormido. Pasan dos años, y Yuichi se ha vuelto buen amigo de Yugami, con el cual va a una cafetería, donde reconoce a la camarera, la cual es Midori. Pum Pum ya está en secundaria, además de estar en el club de badminton. Club de Nercuart también está Kumatsu, el cual es muy bueno, siendo elegido para el próximo torneo de la prefectura. Pum Pum entonces ve a Aiko, pero esta se saluda con Yaguchi, el capitán del club. En los dos años que pasaron, Pum Pum no había vuelto a hablar con Aiko. Pum Pum lo sigue, y cuando ve que se toman de las manos, entra en pánico, puesto que le sigue gustando Aiko. Nos ha pasado a todos, y es que vemos como todos los personajes empiezan a tener sus crisis existenciales. Paralelamente, vemos como el consejero vocacional reprende a Seki por sus notas, a lo que este le responde que como no está molestando a nadie, debería tener la libertad de tomar sus propias decisiones. Cuando sale al pasillo, Seki ve como Shimizu le entrega dinero a un chico y una chica de su clase. Después de la escuela, Seki los confronta, y a lo que el chico le responde que Shimizu se lo está dando voluntariamente, Seki lo golpea. Shimizu le pide que se detenga, pero Seki se propone enfrentar a la chica. Esta saca un cigarrillo y lo prende, lo cual hace que Seki tenga un flashback de la explosión de la fábrica. Estos se dan cuenta y aprovechan el trauma de Seki para golpearlo. Después, Shimizu le explica a Seki que se quería llevar bien con todos, a lo que Seki le responde que no debería confiar en todo el mundo. Ante esto, Shimizu le pregunta a Seki si no echa de menos la compañía, puesto que siempre está solo, a lo que Seki le propone que si no lo vuelve a dejar solo, él lo protegerá. Por esto, Shimizu acepta mientras sonríe. Aunque Pum Pum está deprimido, trata de alegrarse por Aiko y su novio, pero no puede. Recibe la carta mensual que le envía a su padre, en la cual siempre le dice que sea un buen chico, para luego ir a tomar un café en la máquina expendedora, dándose cuenta que sus sentimientos se están enturbiando. Mientras que un grupo de chicos discuten qué hacer para las vacaciones de primavera, Komatsu recibe burlas por su obsesión con el badminton. Por esto, surge la conversación de que Yaguchi y Aiko son novios, pero esto termina con los chicos diciendo que Aiko es una prostituta y que es de lo peor. Ante esto, Pum Pum se siente frustrado por no poder defender a Aiko, saltándose la práctica de badminton. Por ello, Pum Pum recuerda su beso con Aiko, llegando a unos pensamientos lascivos. Entonces, Pum Pum llega hasta un puesto de revistas, dispuesto a tomar una muy suculenta. Pero en ese momento, Yaguchi se lo encuentra y le pregunta por qué se saltó la práctica. Estos deciden volver juntos, No sin que antes Pum Pum cumple una revista de gestión empresarial en lugar de la revista para adultos. Por esto, Yaguchi le dice que se quiere concentrar en el badminton para obtener una recomendación, puesto que apesta en los estudios. Además, le comenta que quisiera tener un talento como el de Komatsu. Luego, le habla sobre qué consiguió novia, para luego decirle a Pum Pum que es bueno escuchando. Se despide de Yaguchi, y esto hace que Pum Pum se acuerde de Harumi, dándose cuenta que le cayó bien Yaguchi. Dios le dice a Pum Pum que es imposible hacer a todos felices, puesto que la felicidad tiene siempre un precio. En la práctica de la mañana, Komatsu y Yaguchi se enfrentan, terminando en victoria para Komatsu. Cuando Pum Pum llega, se encuentra con Yaguchi atendiendo una lesión que tiene en su pie, pero le pide que lo mantenga en secreto. En clase, Pum Pum le pide a Komatsu que sea un poco más suave con Yaguchi, pero Komatsu le responde que la vida se trata de competencia, ganar y perder. Luego, Pum Pum ve a Yaguchi hablando con Aiko que está llorando. Yaguchi intenta consolarla, pero ella la abarta la mano, y se va para luego encontrarse con Pum Pum cara a cara. Pero ella baja la mirada y continúa caminando. Por esto, Pum Pum se pregunta si Aiko todavía lo odia. Después, Yaguchi es elegido para ir al torneo junto a Komatsu, pero mientras camina de camino a casa con Pum Pum, le confiesa que su médico le dijo que no podía hacer deporte por su lesión. Posteriormente, aprovecha para contarle a Pum Pum que Aiko fue la que se le declaró, pero desde que le tomó la mano por primera vez, ella no lo quiere ni tocar. Además, le dice a Pum Pum que intentó hablar sobre él con Aiko durante el almuerzo, pero la expresión y actitud de Aiko cambió por ello, poniéndose a llorar. Yaguchi le pregunta entonces si pasó algo entre ellos, a lo cual Pum Pum le responde que le gusta Aiko. Por ello, Yaguchi lamenta no haberse dedicado de lleno al badminton. Sin embargo, le propone a Pum Pum que si pierde en el torneo, se rendirá con Aiko, pero que si gana, la tendrá para toda la vida. Paralelamente, Yuichi va otra vez a la cafetería y esta vez reconoce a Midori, la cual le deja una nota pidiéndole una cita. Estos programan la cita y cuando Yuichi vuelve a la casa, espera hasta estar solo en la sala para poner una cinta suculenta y jalar ser ganso. Al día siguiente, los dos aparecen en el restaurante que Midori había reservado, pero como se equivocaron de día, terminaron yendo a un karaoke. A pesar que a Yuichi le gusta a Midori, este va al baño a tomar un respiro, puesto que todavía se siente arrepentido por algo que le sucedió tiempo atrás. Yuichi se va de repente y Midori le dice que lo esperará en la cafetería, a la cual Yuichi va unos días después cuando estaba a punto de cerrar, por lo que aprovechan para conversar a solas. Midori le cuenta que sus padres la presionan para que consiga marido, además de revelarle que Yugami le pidió que salga con ella. También confiesa que Yuichi fue el primer hombre al que invitó a salir. Ante esto, Yuichi le dice que él no es tan buena persona, pero Midori le replica que él es un buen hombre. Sin embargo, Yuichi le dice que después de la cita se masturbó por primera vez en 5 años. Por ello, Midori le recrimina por decir cosas como esa, puesto que solo quiere alejarla. Yuichi le responde que solamente no quiere arruinar su futuro, pero ella le replica que ella está herida de todos modos. Midori aprovecha para preguntarle qué le ocurrió en el pasado, a lo que Yuichi intenta evadir el tema, preguntando cuánto costó el café que se tomó. Y Midori le dice que un millón de yenes, y que a menos que le cuente qué le pasó, no le va a rebajar el precio. Yuichi entonces le cuenta que hace 5 años estaba viviendo solo, donde era el profesor de cerámica de mujeres de media edad y ancianas, llevando una vida aburrida. Pero un día, la señora Yagi, que estaba enamorada de él, llevó a su hija de 16 años, la cual era hermosa e inteligente. En ese tiempo, Yuichi le pregunta sobre sus pasatiempos, y ella le dice que su madre la ata como si fuera una prisionera. Además, Yuichi se da cuenta que ella se está saltando las clases, sospechando que es a causa del bullying. Luego, cuando Yuichi la ayuda, se le para el pajarito al estar en contacto con ella. Esta le pregunta sobre si cree en Dios, confesando que ella, cuando se siente deprimida, intenta hablar con él, pero que éste nunca le respondió. Sin embargo, acota que en ese momento siente que Dios sí existe realmente. Ella entonces le pregunta a Yuichi que si saldría con ella si va a clases, a lo cual Yuichi acepta. Mientras que Washo, un compañero de trabajo de éste, mira por la puerta. Posteriormente, ella llega con su uniforme escolar, recordándole la promesa. Yuichi le aconseja que no se deje doblegar por el bullying, pero ella le responde que con ella no se meten. En realidad, ella había quedado embarazada de un chico de su clase, pero abortó hace medio año. Por ello, su madre la mantiene encerrada y atada, y que por este motivo, decidió escapar a la fuerza de su madre ese día, temiendo que si vuelve, podría morir. Pidiéndole ayuda a Yuichi. Comienza a llover, y Yuichi la lleva a su casa, pero en ese momento hay un corte de luz. Instant en el cual, ella se aprovecha para lanzarse a besarlo. Al principio, Yuichi se deja llevar, pero cuando ella le quita el pantalón, termina diciéndole que pare, aunque ella muestra señales de que quiere seguir. Esta le cuestiona a que le tiene miedo, puesto que Yuichi está insatisfecho con su vida actual, por lo que le propone huir para comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, Yuichi le dice que no la puede ayudar, a la vez que la novia de Yuichi llega. Esta está empapada, y se desviste en su dormitorio, mientras que la chica está escondida en el armario. La novia de Yuichi le comienza a hablar sobre el matrimonio, puesto que ve a Yuichi vacilante al respecto, pidiéndole que le diga que la ama. A lo cual, Yuichi se lo dice, para después liberar salvajemente todas sus ganas de empotrar a la chica con su novia. Después, Yuichi abre el armario donde está la chica, la cual está convencida que no hay Dios. Yuichi le pide que no se lo diga a nadie, y ella se va sin decir una palabra. Él decide entonces tomarse dos semanas de vacaciones, pidiéndole a su novia que se case con ella. Cuando se reintegra al trabajo, se encuentra con Washo, que está en una entrevista en una revista de cerámica. Luego, Yuichi se topa con la señora Yaki, y le pregunta por su hija, y si es verdad que la mantiene amarrada, pero esta lo ignora desviando la conversación. En ese momento, Washo se acerca, y la golpea en la cabeza con un martillo, salpicando a Yuichi de sangre. Mientras que Yuichi va a buscar a la policía, se encuentra con la chica, la cual, al ver la sangre, le pregunta que si su madre está muerta. Yuichi le pregunta si ella metió a Washo en todo eso, a lo que ella le responde que después de una chupadita, él accedió a hacerlo. Luego, ella dice que se va, y que no se preocupe por ella, puesto que Dios la estará protegiendo. A la vez, que Washo abre el horno caliente, sacando un jarrón, con el cual se quema el cuerpo. Por todo esto, Yuichi dejó su trabajo, rompió con su novia, y volvió a la casa de sus padres. Volviendo al presente, Yuichi le dice a Midori, que desprecia a todos los humanos, y sobre todo a sí mismo. Pero Midori le dice que de todos modos, le sigue gustando, ofreciendo llevarlo a su antiguo trabajo. Ya en la escuela de cerámica, el antiguo jefe de Yuichi, le cuenta que la señora Yaki, no sufrió heridas muy graves, que su hija fue a una universidad en Kioto, a estudiar arfarería, y que Washo visita la escuela, de vez en cuando, con una actitud más alegre. Mientras caminan de regreso, Midori le dice que todo terminó bien, a lo que Yuichi responde, que sufrió todo este tiempo por nada. Pero le agradece a Midori por escucharlo. Con la excusa de que pasara por la casa de sus padres, se separa de Midori, y mientras va dejando las bolsas de la compra por el camino, se sienta en las vías del tren, al momento que este viene. Pero en ese instante, Midori le tira una de las bolsas, diciéndole que es un imbécil, a la vez que llora. Seguidamente, Midori contempla el tren, pasando a toda velocidad enfrente de ella, con Yuichi aferrado a sus piernas, pidiéndole ayuda, a lo que Midori se arrodilla, para abrazarlo y decirle que hará lo que sea por él. Yuichi le sugiere, que si la llega a cagar, que lo mate, lo cual Midori acepta gustosa, a cambio de que ya no huya más. Al momento que empieza a negar, por todo eso, Yuichi aprovecha para decirle a Midori que le gusta. Poco después, el torneo de badminton empieza, y Komatsu va arrasando con todos los oponentes que caen a su paso, llegando a la final contra Yaguchi, a pesar de su lesión. Cuando este ve a Pum Pum, sonríe. Antes de que comience la final, Pum Pum se encuentra con Aiko, la cual se le queda viendo fijamente. Este se siente hipnotizado por los ojos de Aiko, dándole igual todo lo demás. Paralelamente y ante todo pronóstico, Yaguchi lleva a la delantera frente a Komatsu, por lo que Pum Pum comienza a imaginar como él y Aiko se besan de camino a casa, para después hacer el delicioso. Pero en eso, Aiko dice que quiere a alguien que abandone todo por ella, algo que Yaguchi no puede hacer. Entonces, Aiko le toma la mano a Pum Pum, preguntándole si entiende lo que quiere decir. A Pum Pum se le para el Pum Pumcito al sentir la mano de Aiko, y ella le dice que Pum Pum no estará dispuesto a abandonar todo por ella, puesto que es un cobarde. Aiko le cuenta que tiene un sueño recurrente, en el cual, ella está en un lago esperando a una señora que no conoce, y cuando se acerca, descubre que es su reflejo en el agua, lo cual la hace sentir sola, confesando que si tuviera una persona con la que pudiera entenderse completamente, y que siempre estuviera para ella, no le interesaría morir en ese momento. Además, revela que el día anterior, Yaguchi la llamó para que fuera a verlo jugar, y cuando ella le dijo que escaparan, este se rió, lo que la hizo entender que son dos tipos diferentes de personas. Ante esto, Pum Pum aprieta su mano, pero en ese momento, Yaguchi cae al suelo por su lesión. Todos bajan a ver la condición de Yaguchi, a lo cual a su profesor le dice que estará por lo menos dos meses fuera de competencia. Por ello, Yaguchi le dice a Pum Pum que él ganó, para luego romper a llorar. A pesar de esto, Pum Pum no se siente contento, y cuando se encuentra de nuevo con Aiko, él se disculpa por no haberla llevado a Kagoshima, a lo que ella sonríe diciéndole que todo está bien, pero a la vez proponiéndole que vayan a Kagoshima en ese momento. A eso, Pum Pum le dice que vaya con Yaguchi, puesto que él la necesita más, para luego irse. Mientras sus compañeros de club juegan con la nieve, Pum Pum se acuesta en el suelo, llorando mientras se despide de Aiko en su mente. Poco después, Yaguchi lleva a Midori a su casa, entusiasmando a la madre de Pum Pum. Midori se presenta ante Pum Pum, pero este, entre timidez y su sombrío estado de ánimo, la ignora. Esa noche, Pum Pum no puede dormir por el recuerdo del torneo, y los ruidos que vienen de la habitación de Yaguchi y Midori, por lo que sale a tomar algo a la máquina expendedora. En la escuela, sus compañeros intentan invitarlo a un viaje de fin de semestre, pero este no les presta atención. Paralelamente, Seki le dice al profesor que no tiene planes de estudiar después de bachillerato, pero se siente contento cuando Shimizu le dice que él sí lo hará. Estos se topan con Pum Pum en el pasillo, el cual después le dice al profesor que su objetivo será convertirse en un científico especializado en el espacio. Yaguchi y Midori llevan a Pum Pum a un parque de diversiones, donde Midori le comenta a Yuichi que se quedará a cargo de la cafetería. Como Yuichi volverá a dar clases de cerámica, este le dice que se casen después de que se establezcan en sus trabajos. Mientras tanto, Pum Pum comienza a llorar sin motivo en la rueda de la fortuna. En la cena, la madre de Pum Pum le dice a Midori que ahora sí siente que tiene una verdadera familia, lo cual Pum Pum piensa que es una estupidez. Se rehúsa a leer la carta de ese mes de su padre y decide estudiar solo para carmarse. Luego va a tomar algo hacia la máquina expendedora, convenciéndose a sí mismo que todo eso también pasará. Esta mierda se puso muy depresiva, pero lo cierto es que esto no va a mejorar. Pasan dos años y vemos como la madre de Pum Pum hace un trato para vender la casa, asegurándole a Midori que está haciendo lo correcto. Mientras comentan que a Pum Pum le irá bien en los exámenes de ingreso, puesto que ha estudiado todo este tiempo, Midori solo puede pensar en Yuichi, el cual no ha vuelto en una semana a su casa, y se nos muestra como este está llorando en las vías del tren. Vemos como Pum Pum logra pasar el examen de ingreso de una prestigiosa escuela preparatoria, lo que él solo cree que fue por simplemente estudiar. A pesar de haberse alejado de todos sus amigos de la infancia, esto tiene sin cuidado a Pum Pum, puesto que solamente quiere hacer el delicioso por primera vez. Pum Pum le muestra que pudo ingresar a su madre y a Midori, la que a pesar de verse preocupada, felicita a Pum Pum. En eso, Yuichi compre un cuchillo. Después de la ceremonia de graduación, Pum Pum intercambia una última mirada con Aiko, para después irse. Va a la cafetería, donde Midori los recibe con un pastel, diciéndole que la casa nueva queda cerca de la cafetería, por lo que podrá visitarlos más seguido. Aunque intenta llorar, se controla, puesto que llegan unos clientes. Paralelamente, Yuichi se encuentra con Yugami, mientras este come en un parque, y le arroja el cuchillo a un lado, diciéndole que haga lo que quiera con él. Pero Yugami se va diciéndole que no tiene tiempo. Mientras vuelve a casa con Midori, le dice que Yuichi regresará pronto, a modo de consolarla, aún sabiendo que es fingido. En medio de la noche, Yuichi toma un taxi para llevarlo a la costa, al cual le dice que fue infier con una mujer de su clase de cerámica, y que el marido de esa mujer lo está demandando por 2 millones de yenes. Para lo cual, Yuichi estaba planeando usar el dinero que tenía ahorrado para su matrimonio, pero la madre de Pum Pum ofreció vender la casa para pagarlo. Mientras tanto, Pum Pum y Midori juegan videojuegos mientras empacan, pero ambos se quedan dormidos, para que después, esta le pida a Pum Pum que se acueste a su lado. Yuichi se siente culpable porque a pesar de todo, Midori lo perdonó. Por ello, el taxista lo convence de que todavía está a tiempo de arreglarlo todo. El día de la mudanza, Pum Pum y Midori se van caminando, y en un momento, Midori cree ver a Yuichi, pero solo era un vagabundo. Después, cuando Pum Pum está ayudando a limpiar la cafetería, Midori rompe a llorar, mientras lo abraza, tumbándose en el sofá con él, explicándole sobre la infidelidad de Yuichi y sobre su deuda, diciendo que desea lastimarlo, pero que eso no es propio de ella, por lo que se perdería a sí misma. Seguido a eso, le mete la mano en los pantalones a Pum Pum. El cual salta de sorpresa, llorando y sonrojada, Midori le dice que no se mueva, puesto que será solo un momento. Midori aprovecha entonces para poner el Pum Pumcito entre sus piernas, y dar unos saltitos encima de una mesita, pero todo esto hace que Pum Pum se acuerde de Aiko. Después de acabar con lo que tenía que acabar, Midori le da un regalo por la graduación. El cual toma para después irse. Midori le dice que le gusta, pero Pum Pum sale del local sin decir nada. Mientras camina hacia el nuevo departamento, destapa el regalo para encontrarse con unas gafas, para luego encontrar una nota de su madre, diciéndole que irá a ver a un amigo. Por todo lo que ha pasado, Pum Pum considera suicidarse, pero al final decide no hacerlo. Paralelamente, la madre de Pum Pum habla con su amante, en un log hotter, deseando que el mundo se acabara pronto. En eso, Pum Pum aprovecha para jalar ser ganso. No se cansa Pum Pum. Mientras Segui está sentado en una banca, Shimizu aparece. Y cuando caminan juntos, hablando que necesitan dinero, se encuentran con un aviso de trabajo, donde Segui deja el número de teléfono de Shimizu, puesto que él no tiene. Luego, un hombre les ofrece dinero a cambio de limpiar, pero en ese momento, el teléfono de Shimizu suena. Segui contesta, y termina acordando a encontrarse con otra persona, diciéndole a Shimizu que se ven después. Segui se encuentra entonces con una mujer, la cual le da la foto de un chico, diciendo que se quiere vengar de él, ofreciéndole dinero a Segui para que lo mate. Convencido, Segui sigue al hombre por la ciudad, hasta que llega a la estación, donde se propone empujarlo al andén, pero no puede hacerlo, y termina montándose en el tren, siguiendo al hombre todavía. Sin embargo, el hombre se termina encontrando con su novia, que está embarazada. En eso, Shimizu ve al dios de la caca, el cual le dice que puede hacer cualquier cosa, pero Shimizu le dice que Segui le dijo que Dios no existe. Pero el vagabundo aparece de nuevo, diciéndole a Shimizu que lo llame Pegaso, y que Dios sí existe. Shimizu se asusta por la presencia de este, y mientras huye, Pegaso le dice que el mundo acabará dentro de 5 años. Segui se vuelve a encontrar con la mujer, y le dice que no pudo hacerlo, a lo que esta le dice que se había arrepentido. Segui le devuelve el dinero que le había adelantado, pero la mujer le deja un poco para que coma algo. Pero cuando Segui le dice que debería buscar su propia felicidad, esta le tira agua en la cara, diciéndole que solo es un niño que no sabe nada. Luego se encuentra con Shimizu en el parque, el cual le pregunta si estaba llorando. Mientras caminan de vuelta, Segui llega a la conclusión que las personas son patéticas. Pum Pum va a un karaoke con sus nuevos compañeros de clase, y con un nuevo peinado. Sin embargo, termina deprimido en la recepción, a lo cual una chica llamada Kanye, lo invita a dar una huerta. Mientras Segui y Shimizu cenan, Segui le dice que va a conseguir un trabajo real, preguntándose en qué tipo de adultos se convertirán. Paralelamente, Pum Pum piensa que él y Kanye son similares, por lo que la invita a salir la próxima semana, lo que ésta acepta. En eso, Segui le dice a Shimizu que no importa en qué se conviertan, lo importante es que sigan siendo amigos. Cuando Pum Pum llega a casa, su madre le dice que su abuelo murió. Poco después, Kanye invita a Pum Pum a la próxima exhibición de arte de su hermana. Y en el funeral, Pum Pum se encuentra con Midori, la cual le cuenta que se casó con Yuichi, que éste está siendo tratado por depresión, y que fueron de luna de miel, dándole un Daruma como recuerdo de la boda. A pesar de que la felicita, Pum Pum siente ira hacia Midori, y mientras se va, nota como Yuichi lo observa desde la ventana. Su madre le dice que esa noche su amigo dormirá en su casa, y le pide a Pum Pum que vuelva a su casa al otro día. Pum Pum lee la carta de su padre, pero siente que es una estupidez. Intenta animarse a sí mismo, pero se da cuenta que no tiene sentido, arrojando el Daruma mientras llora. Por ello, Pum Pum deambula por la calle, deseando que alguien lo encuentre. Paralelamente, la madre de Pum Pum le pide a su amante, al cual llama Maa Kun, que se case con ella, pero éste le dice que no puede. Por esto, la madre de Pum Pum va a la cocina, a buscar una cerveza, pero se aparece con un cuchillo. Ante esto, Maa Kun le dice que hablen las cosas, pero la madre de Pum Pum le replica que no es para él, sino para ella, poniéndose el cuchillo en su cuello. Sin embargo, en ese momento colapsa, diciendo que no puede respirar. Y en el hospital, el médico le dice a Maa Kun, que solo tiene un neumotorax, pero que de todos modos, debe ser operada por prevención, para que luego una enfermera le pida a éste, llenar el formulario de la madre de Pum Pum. Pero ésta le dice que no es necesario, puesto que Maa Kun no es nadie para ella. Pum Pum va a la mañana siguiente, y su madre le dice que no es necesario que la vaya a ver. Después, ésta intenta ir al baño, pero empieza a tener alucinaciones. Ésta vuelve en sí misma, en los brazos de un chico que llama a una enfermera, descubriendo que se orinó. Luego, conversa con el chico, que tiene una pierna enyesada, debido a un accidente en su bicicleta, y que resulta ser Harumi. Esa noche, la madre de Pum Pum piensa en Harumi, contemplando darse placer a sí misma, pero termina recordando la noche antes de lo ocurrido con el padre de Pum Pum, en donde ella había amenazado con matar a Pum Pum y a sí misma, debido a lo infeliz que era. Al día siguiente, se vuelve a encontrar con Harumi, el cual le dice que su novia está hospitalizada, debido al accidente. La madre de Pum Pum lo elogia por esto, a lo que Harumi le replica que no la ha visto todavía, puesto que tiene miedo de que no la perdone. La madre de Pum Pum le dice que simplemente vaya a consolarla, puesto que lo que importa es él ahora. Luego, le confiesa que todavía ama a su ex marido, a pesar de haberse divorciado hace cinco años, diciendo que su hijo tiene todo lo que odia de sí misma y de su ex marido. Después declara que ha pasado toda su vida huyendo de sí misma, y que aunque salga viva o muerta de la operación, todo seguirá siendo triste para ella. La madre de Pum Pum despierta después de tener una pesadilla de la cirugía, para que luego la chica del frente de ella, la cual es la novia de Harumi, le diga que las heridas de su rostro probablemente no se curarán. Paralelamente, Pum Pum se prepara para su cita con Kanye, metiendo un preservativo en su billetera, y cuando se encuentra con ella, deciden ir a dar una huerta. Mientras la mete en el quirófano, la madre de Pum Pum le dice a una de las enfermeras, que después de la operación, desea confesarle sus sentimientos a cierto chico, deseando convertirse en una mejor madre. Mientras que la cita va relativamente bien, Pum Pum escucha el sueño de Kanye, de convertirse en una voluntaria en el extranjero, para ayudar a los menos afortunados, dándose cuenta después que le robaron el paraguas a Kanye, por lo que comparten el de Pum Pum. Después, van a la exhibición de la hermana de Kanye, Miyuki, y su amiga Sachi. Allí, Kanye observa con añoro una pintura de su madre, diciendo que la familia es lo más importante. A la vez que Pum Pum se pregunta si está enamorado de Kanye, recuerda a Aiko, quedándose viendo a una pintura de la vida láctea, puesto que ésta le recuerda al día de la fábrica, dándose cuenta que todos se han separado de él. Sachi le agradece por apreciar su cuadro, pidiéndole que deje un comentario positivo en la libreta de impresiones, para luego irse mientras le dice a Pum Pum que Kanye todavía es virgen. Por ello, Pum Pum escribe en la libreta, una historia de un chico que se enamora de una chica que viene transferida de otro planeta. Pum Pum y Kanye se van de la exhibición a un parque, y como está lloviendo muy fuerte, se sientan en una banca debajo de un techo. Puesto que están solos, Pum Pum piensa que puede pasar algo, pero Kanye dice que es mejor que vuelvan, lo que hace enojar a Pum Pum. Luego, Kanye le dice que deberían salir después de terminar los exámenes parciales, pero Pum Pum le toma la mano, pidiéndole que deberían estar allí un poco más. Sin embargo, Pum Pum solo piensa en el cuerpo de Kanye, y como ésta se siente incómoda, insiste en volver a sus casas, porque sus madres deben estar preocupadas, por lo que Pum Pum le dice que su madre está siendo operada. Kanye se indigna, diciéndole que debería estar con su madre en un momento como ese, pero Pum Pum le dice que da igual, lo cual termina en una discusión. Pum Pum se le declara, pero Kanye le dice que es un egoísta por declararse en esa situación. Ante esto, Pum Pum intenta besarla, pero ella lo golpea, para luego irse, dejando a Pum Pum solo. Mientras se preocupa de que Kanye diga en la escuela que él intentó propasarse, Pum Pum se recuesta bajo la lluvia, lleno de vergüenza, para luego jalarse al ganso otra vez. Poco después, la madre de Pum Pum se hace un nuevo corte, y cuando va al hospital, se da cuenta que la novia de Harumi ya se había ido. Ésta sale a buscarla, pero se encuentra con ella y Harumi hablando. Estos se besan, lo que hace que la madre de Pum Pum se vaya sin decir nada. Luego, encuentra una carta de Harumi para ella, en la cual le agradece su amabilidad. Cuando llega a casa, se encuentra con Pum Pum, y le pide tener una cena como una familia, pero éste se va a su habitación, sin decir nada, para que luego ella se siente en la mesa a llorar. En la escuela, Pum Pum sale pésimo en sus exámenes finales, al igual que su compañero Mimura. Después, se cruza en el pasillo con Kanye, saludándose mutuamente, pero Pum Pum se da cuenta que perdió la confianza en sí mismo. En eso, la madre de Pum Pum va al doctor, y éste le dice que tiene cáncer, para que luego de camino a casa, le envíe una carta a Pum Pum, haciéndose pasar por su padre. Paralelamente, Pum Pum se acuesta en la azotea a ver el cielo, pensando sobre que en el mundo hay mucha suciedad, pero que también hay gente buena, decidiendo que no se enamorará nunca más. ¡Saya decisión, mi amigo! Y es que el milismo, a partir de aquí, toma el protagonismo. Pasan dos años, y vemos como la madre de Pum Pum, tiene unos flashbacks de su vida, para después ver a Pum Pum y a Midori junto a ella. Le toma la cara a Pum Pum, diciéndole que tiene miedo de morir, que la perdone, y que en realidad lo quiere mucho. Después del funeral, Yuichi y Midori van con Pum Pum a su casa, pero éste, ni siquiera en ese momento, logró sentir afecto por su madre. Midori le da a Pum Pum una carta de su madre, donde se disculpa por haberse hecho pasar por su padre, a través de las cartas, diciendo que esa era la única forma de sentirse cercano a él. Luego, el padre de Pum Pum llega al edificio, diciendo que ahora trabaja en Fukushima, invitando a Pum Pum a irse a vivir con él, para empezar de nuevo. Pero Pum Pum declara que simplemente quiere vivir solo, por esto su padre se va, diciéndole que siempre será su padre, para luego alejarse llorando. Pum Pum golpea la puerta en frustración, para que después Yuichi lo lleve a caminar. Éste le dice que la libertad se trata en asumir la responsabilidad de sus actos, sin culpar a nadie más, para luego revelarle que sabe lo que pasó entre él y Midori. Luego de que le ofrece un cigarro, le dice que mientras siga siendo él mismo, el mundo es suyo. Posteriormente, se nos muestra una especie de secta, dirigida por Pegaso, llamada El Coro Pegaso. Después de hablar entre ellos e interpretar una canción para su nueva integrante Hiromi, Pegaso dice que solo faltan dos integrantes más, declarando que dentro de dos años podrán ver la luna. Por otro lado, Pum Pum va a su trabajo a tiempo parcial, deprimido junto a Mimura. Cuando sube a Artren de huerta a casa, logra ver a Aiko, a la vez que las puertas se cierran, y Artren se aleja de ella. En el momento que Artren se vuelve a detener, Pum Pum sale a disparado a buscarla, pero no tiene éxito en ello. El hecho de haberla visto, le da cierto ánimo a Pum Pum, puesto que Aiko está viviendo en algún lugar de la ciudad. Por eso, se dirige a ver un apartamento en venta. Pum Pum les informa a Midori y a Yuichi que se mudará, dejándoles la cuenta de ahorros de su madre, puesto que está decidido a arreglársela solo. Obtiene un pequeño apartamento con descuento, en el cual, el dueño anterior murió un año antes, pero esto a Pum Pum no le importa, porque tiene planeado vivir con Aiko allí. En eso, escucha como la pareja vecina tiene una pelea, para luego ir como... Por ello, Pum Pum decide que si dentro de dos años nada ha cambiado, se suicidará. A pesar de haber estado muy deprimido desde que se mudó al apartamento, Pum Pum se levanta un día de buen humor, y con forma de tetraedro, atendiendo al gerente del apartamento, Erquard lo invita a comer algo. Cuando éste le pregunta que si las personas con las que se ha relacionado han sido tan marvadas, Pum Pum piensa en Midori, Kanye, su madre y Aiko, para que después vayan a un bar. En eso, entra una mujer huyendo de la lluvia, que se presenta como Sachi, a la cual, Pum Pum se le hace familiar, pero logra recordarlo, de su exposición a la que fue con Kanye. Pum Pum finge no recordar nada, pero Sachi lo detalla muy bien, diciéndole que perdió el contacto con Kanye. Además, le dice que aquel día tuvo que salir mar todo entre él y Kanye, puesto que ella estuvo deprimida después de la cita. Como se da cuenta que todavía piensa en ella, Sachi se detiene, pero Pum Pum dice que se irá. A esto, Sachi le toma la muñeca, y le habla sobre la historia que escribió en la libreta, proponiéndole que continúe la historia, y que ella la ilustrara. Por ello, Pum Pum se anima, y ordena un trago, siendo la primera vez que bebe hardcore, cayendo de una. Mientras Pum Pum divaga, ve un sueño de Aiko, y cuando despierta, se da cuenta que está en la casa de otra persona, encontrándose con Sachi dormida en la sala. Se le queda viendo la ropa interior, y cuando intenta tocarla, Sachi se despierta, a lo que Pum Pum se hace dormido. Esta se mete a duchar, y Pum Pum aprovecha para dejarle una nota, diciendo que debe encontrarse con un amigo e irse. Se regaña a sí mismo, prometiéndose que si vuelve a verle la ropa interior a una chica, no la va a perdonar. Sin embargo, se los termina viendo a otra chica, y termina yéndose a casa. Después de haber agitado a Pum Pumcito, Pum Pum sale a caminar, encontrándose con Sachi, que lo invita a su casa. Mientras ella hace algo de comer, Pum Pum logra verle la ropa interior, e intenta acercársele, pero esta se voltea, haciendo que Pum Pum retroceda. Ante las pocas habilidades sociales de Pum Pum, Sachi le dice que simplemente debería decir lo que piensa. A esto, Pum Pum le confiesa que en realidad no se iba a ver con un amigo, y que se fue porque le vio la ropa interior, y que por ello se la jaló salvajemente por primera vez en 3 años. Añadiendo además, que lo hizo por 10 horas seguidas, puesto que se lo había prohibido a sí mismo desde secundaria. Ante esto, Sachi se ríe porque no esperaba que fuera tan sincero, diciendo que es un honor que lo haga pensando en ella. Seguido a esto, saca su cuaderno, y le pregunta si recuerda la oferta de colaborar en un libro para niños, puesto que piensa que Pum Pum tiene talento. Pum Pum explica que está ocupado buscando a una chica de su pasado, pero Sachi le dice que no tiene ningún sentido, si no tiene intenciones de declararse, y que solo lo está usando como excusa para compadecerse a sí mismo, puesto que la podría encontrar fácilmente, preguntándole a sus ex compañeros de clase. Cuando Sachi le pregunta qué hará si no la encuentra, Pum Pum se queda callado, para que luego Sachi le diga que debería olvidarla. Pum Pum le pide que pare, y Sachi le dice que se muera allí mismo entonces. Pum Pum se va, y Sachi le da su número de teléfono, diciéndole que la llame si escribe alguna historia. Poco después, los dos se encuentran en un restaurante para revisar la historia de Pum Pum, la cual Sachi considera que es terrible, además de ser más apropiada para un manga que para un libro para niños. Luego, se encuentran con Miyuki, a lo que Pum Pum le dice a Sachi que debería dejarlo aquí, por esto, ella se enoja, y va a buscar una bebida. Allí, Miyuki aprovecha para contarle a Pum Pum, que el sueño de Sachi era ser mangaka, llegando a ganar varios premios durante la secundaria, y que cuando entró a la universidad, estuvo a punto de publicar una serie, pero como guionizar no era su fuerte, todo se derrumbó, razón por la cual ahora lo está intentando con los libros para niños. Después de esto, Pum Pum le promete a Sachi que reescribirá la historia. Poco después, Pum Pum acompaña a Sachi a ver unos apartamentos con el gerente, y cuando Sachi va al baño, se resbala, y vuelve a abrir una cicatriz que tenía en la frente. Cuando Pum Pum revela que planea cambiar de trabajo, el gerente le ofrece un trabajo para transcribir documentos, a lo cual Pum Pum acepta después de que Sachi lo animara. Sin embargo, la hija del gerente le dice que no pueden pagarle a un trabajador a tiempo parcial, atacando a Pum Pum verbalmente. Ante esto, Sachi la confronta, y el gerente la separa antes de que vaya a más. De camino a la estación, Pum Pum se disculpa por los problemas que causó, y Sachi le replica que no es necesario que se disculpe, puesto que no lo estaba defendiendo a él, sino a una versión anterior de sí misma. Cuando Pum Pum elogia lo guapa que es, Sachi le dice que eso es solamente el resultado de una cirugía estética, contando que su familia la criticaba constantemente por su físico, por lo que ella decidió mejorar todo de sí, desde su apariencia hasta sus notas. Debido a eso, se siente obligada a ayudar a Pum Pum, llegando a llorar cuando dice que generalmente, nadie te ayuda cuando te torturas a ti mismo. Pum Pum vuelve a tomar forma de pajarito, o la cosa que sea eso, gritándole a Sachi que reescribirá la historia las veces que sea necesaria para no perder ante alguien como ella, y cuando salen de la estación se encuentran ante un arco iris, a lo que Sachi comenta que ganó un premio por un dibujo de un arco iris que hizo, puesto que dibujar es lo único que siempre se le ha dado bien. Después le dice a Pum Pum que cuenta con él, dándole la mano, para que luego la sensación de las manos de Sachi le recuerden a alguien a Pum Pum, pero este no recuerda a quien es. Posteriormente Sachi revisa el manuscrito de Pum Pum, aceptando que ha mejorado, pero que todavía hay camino por delante. Más tarde en un bar, Sachi le dice que quiere hacer un manga que tenga un significado, y que sirva para luchar contra la realidad, para que luego Pum Pum deba llevar a Sachi borracha hasta su casa. Luego la invita a ir a ver unos fuegos artificiales, pero cuando intenta sorprenderla pasándola a recoger, ve como Sachi se aleja con otro chico. Pum Pum se va a su casa, ignorando los mensajes de voz de Sachi diciéndole que lo está esperando. Por ello, Sachi va hasta su casa, y cuando le pregunta qué le pasa, Pum Pum le replica que solo está resfriado, lo cual Sachi sabe que es mentira. Por ello, Pum Pum le dice que debería ir con su novio, pero Sachi le explica que el chico era su ex esposo, el cual la estaba acompañando nada más. Sachi lo arrastra para sacarlo de su casa, para que luego Pum Pum le diga que ella es una chica maravillosa, y que si sigue siendo amable con él, se va a terminar enamorando de ella. Sachi se da la vuelta, y le dice que no le importaría que eso sucediera. Luego van al piso que Sachi vio anteriormente, y Pum Pum le dice que le recuerda a su madre, mientras ven los fuegos artificiales desde el barcón. Luego hacen ir delicioso, a la vez que Pum Pum se despide mentalmente de Aiko, como Midori y Kanye. Pero cuando Sachi le pide un beso, Pum Pum recuerda su primer beso con Aiko, por lo que es incapaz de dárselo. Por ello, Pum Pum se disculpa, y Sachi le dice que no pasa nada, puesto que seguirá siendo su amiga, para luego decirle que cierre los ojos y robarle un beso. Va a ser tiempo, y vemos como Pum Pum y Sachi disfrutan de una guerra de bolas de nieve. Mientras ella se baña, Pum Pum le deja de regalar un reloj por su cumpleaños, a lo que Sachi le hace un retrato. Cuando intenta dormir, siente que el retrato le habla, diciéndole que él es escoria, y que esa falsedad que vive no durará para siempre. Pasa un año, y vemos como Sachi le pide ayuda a Pum Pum para retocar un manga que está haciendo, antes de llevárselo al editor. Llega el año nuevo, y recibe una tarjeta de Miyuki y su prometido. Paralelamente, Shimizu saluda a Seki en su trabajo, a lo que Seki le dice que debería hacer más amigos, lo que hace que Shimizu se deprima, por lo que Seki le dice que es una broma. En el momento que Sachi y Pum Pum esperan nerviosamente la reunión, Pegasus toma un micrófono para declarar que dentro de medio año, el mundo se acabará. En eso, Seki y Shimizu se encuentran con Aiko. ¿What? Pero esta reaparición sorpresiva, trae consigo el comienzo del descontrol psicológico total. Seki nota que va vestida de negro, por lo que le pregunta si va a un funeral, a lo que Aiko le responde que tiene prisa. Y cuando Seki le desea suerte con su trabajo de modelo, ella le dice que se confunde de persona. En eso, Pegasus afirma que él es dios. Luego, Seki le muestra a Shimizu una revista donde Aiko aparece, al mismo tiempo que Pum Pum y Sachi se dirigen a la editorial de manga. Ya allí, el editor del manga le dice que el arte y la composición son excelentes, pero que la historia deja mucho que desear, acotando que es una obra demasiado personal y que a nadie le interesaría. Posteriormente, Pum Pum le dice que todo estará bien, porque ella es una genio, a lo que Sachi grita de frustración. Poco después, Sachi visita a Pum Pum, quien está llorando por el fracaso del manga, y Sachi le dice que debería seguir adelante de todos modos. Pum Pum siente que es una carga para Sachi, y que es como su mascota, por lo que Sachi le responde que irán en caminos separados, si eso es lo que él quiere. Vemos un recuerdo donde la madre de Shimizu fue atropellada, pero como Sachi le tapó los ojos en ese momento, diciéndole que su madre estaba viva, Shimizu pensó que era verdad. Volviendo al presente, Shimizu menciona a su madre, y Sachi le dice que ella está muerta, pero esto es interrumpido por una llamada del jefe de Sachi. Poco después, Shimizu se encuentra con Pegaso, el cual le dice que son compañeros para hacer el mundo un lugar mejor. Sachi le dice a Shimizu para volver, pero este le replica que lo hará solo, puesto que él es solo una molestia para Seki, generando un desacuerdo entre los dos. Por ello, Wada, un miembro de la secta de Pegaso, le ofrece a Seki un trabajo donde solo tiene que apretar botones, acotando que el dinero no traiciona como a las personas. Cuando van a cerrar el Harami, Mimura presenta a su novia Gesumi, la cual era más bonita de lo que los demás pensaban. Después, Mimura le dice a Pum Pum que ojalá todos los días fueran así. Sin embargo, el gerente y Sachi van a hacer algunas compras, y allí una mujer culpa al gerente de robo. Ella intenta revisarle los borcillos, pero el gerente la aparta, lo cual hace que la mujer caiga al suelo. Por ello, varios tipos se acercan a controlarlo, uno de ellos envistiéndolo, a la vez que Pegaso observa entre la multitud. Sachi ve la escena y corre a ayudarlo. Pasan tres semanas, pero no han podido encontrar a la mujer responsable de lo sucedido, lo cual terminó con el gerente sufriendo una dislocación de hombro y una lesión espinal. Por ello, la hija del gerente le dice a Pum Pum que se quedará sin trabajo, puesto que piensa vender el lugar. Cuando Sachi le dice al gerente que encontrará a la vieja, este le dice que nadie tiene la culpa y que confíe más en las personas. Luego, ante la desesperanza de Sachi, Pum Pum tomó su mano, pero esta le dice que no la toque, acotando que no debería hacer algo como eso en esa situación. Sachi le pide que se disculpe, y cuando Pum Pum lo hace, Sachi le recrimina el hecho de que pueda disculparse tan fácilmente, pero Sachi termina pidiendo perdón, mostrándose cabizbaja por la frustración. Poco después, la hija del gerente llama a Pum Pum, preguntándole si va a renovar, a lo que Pum Pum recuerda la promesa que se hizo a sí mismo cuando llegó allí. Pum Pum entonces comienza el día leyendo un manual de cómo suicidarse, dándose cuenta que sus facturas están atrasadas, y que ya quiere dejar su trabajo de medio tiempo. Va a botar la basura, y su vecino Fujikawa Takashi se presenta, ofreciéndole su ayuda. Pero esa noche, Pum Pum oye como su vecino le da con todo a su novia, oyendo como esta le dice Taku, por lo que Pum Pum piensa que tal vez, el mundo gira alrededor de Taku. Por esto, Pum Pum se la jala salvajemente, decidiendo que a partir de ese momento, será Taku. Al día siguiente, va a la clase de educación vial, donde se le presenta como Fujikawa Takashi a una chica, pensando que la vida es más fácil cuando finge ser extrovertido. Pero cuando están en la sala de espera, una chica se sienta a su lado, la cual resulta ser Aiko. Ella le pregunta si la recuerda, pero en ese momento, la chica con la que Pum Pum hablaba antes, lo llama Fujikawa, pero Pum Pum sale del paso diciéndole a Aiko que su madre se volvió a casar, y por eso tiene un apellido diferente. Aiko le propone que deberían ir a comer algo la próxima vez que se vean, revelando que trabaja como modelo, acotando que su sueño se cumplió en verdad. Cuando se encuentran para comer, Aiko le dice que también está tomando lecciones de actuación, y que además quiere dedicarse al diseño. Por esto, Pum Pum le dice que está estudiando para ser profesor. Aiko le pregunta por su novia, y Pum Pum se inventa que está saliendo con una estudiante universitaria, pero que la relación anda mal. Pum Pum le pregunta lo mismo, y Aiko le dice que es un hombre mayor, pero se queja de que este no le presta mucha atención. Sin embargo, la actitud de Aiko decepciona a Pum Pum, el cual piensa que esa no es Aiko, y que solo es una chica idiota más. En eso, el editor de Sachi, acepta su nuevo manga, diciéndole que Pum Pum simplemente le estaba perjudicando. Pum Pum le da matraca a la chica que conoció antes, y cuando ésta insiste en ser más cercanos, Pum Pum se va. Ve su cara reflejada, quedándose sorprendido, y pensando que hay algo mal en todo esto, echándole la culpa a Aiko. Sin embargo, se encuentra con ella para ir a comer, y cuando ella sonríe, solo puede alegrarse. Se hace de noche, y Aiko le dice que siempre había querido pedirle perdón por todo lo que pasó. Pum Pum le toma la mano, y mientras caminan sin rumbo, Aiko le dice que quiere regresar, pero Pum Pum le dice que vayan a un hotel. Allí, Pum Pum se siente triste por esta versión de Aiko, y mientras le quita la ropa, decide que quiere arruinarla. Pero antes de que pueda pasar algo, Aiko le dice que pare, diciendo que es mejor que se vaya, deseando no haberse encontrado con él de nuevo. Por ello, Pum Pum llega a la conclusión que ya lo perdió todo. Pasa unos días sin tener claro qué hacer, hasta que llega a la casa de Sachi sin darse cuenta. Entra y contempla el borrador del manga de Sachi, para luego recostarse en la ropa sucia. Pero en ese momento, un chico entra, preguntándole quién es. El hombre resulta ser Saotome, el ex marido de Sachi. Luego, Sachi le dice que van a publicar su manga, y que está embarazada de Saotome, debido a un día que se sintió sola, pero no tiene intención de hacérselo saber a Saotome. Por ello, Sachi le pregunta que si él, la acompañaría a ella, si ella decide abortar, a lo que Pum Pum responde que sí. Poco después, Sachi llama a Pum Pum para notificarle el día del aborto. Pum Pum decide entonces, que cuando se saque la licencia de conducir, y termine con lo de Sachi, se irá lejos. Se termina encontrando con Aiko, y aprovecha para disculparse con ella. En medio de la multitud, el coro Pegasus interpreta a Tsubasa o Kudasai, lo cual hace que Aiko recuerde cuando estaba en el coro, durante la primaria, dándose cuenta que ya pasaron más de 10 años de eso, pero que nada en su vida ha cambiado. Pum Pum revela que mintió acerca de todo, y que en realidad, la ha estado buscando todo este tiempo, agregando que se siente patético, puesto que ella no es la que solía ser, pero que de todos modos, se siente feliz por haberla encontrado. Aiko le recuerda que si le volvía a mentir, ella lo mataría, pero Aiko le dice que lo perdona, puesto que ella también ha mentido mucho, luego lo abraza, agradeciéndole por haberla esperado. Después en la casa de Pum Pum, Aiko dice que lo de ser modelo, y lo de tener novio era mentira, simplemente había tenido algún que otro trabajo, pero nada serio. Aiko se sorprende, porque Pum Pum no intenta hacerle nada, a lo que Pum Pum le replica que quiere salir con ella, pero Aiko le responde que deben pensarlo bien. Al momento de despedirse, se besan, lo cual los dos sienten, pero a pesar de todo, Pum Pum solo puede pensar, en que la maldición de Aiko en N, no se irá tan fácilmente. Poco después, Aiko contempla su licencia de conducir, mientras su ojo está hinchado. Se nos muestra, como lleva una vida difícil, donde su madre está lesionada, y la explota. En el trabajo, sufre bullying, pero ignora todo. Cuando llega a su casa de nuevo, consigue a su madre, con una estatua de bronce, de un centro de salud, con tintes sectarios. Aiko le pregunta, llorando, que cuántas de esas estatuas, hay que comprar, para que ella se recupere, puesto que ella no soporta, esa vida de mierda. Pero la madre de Aiko, la golpea por eso, lo cual, causa más frustración en Aiko. A la vez que Sachi, le dice por teléfono, a Pum Pum, que no tiene que ir al aborto, si no quiere, Aiko toca la puerta. Pum Pum la recibe, y le pregunta, acerca de sus moretones. Aiko le dice, que no es nada, y propone irse, pero Pum Pum la agarra, de la muñeca, comentándole, que si tiene que decir algo, debería decirlo. Pero en ese momento, no se puede aguantar más, y le quita la blusa, de un tirón, dejándole los pechos descubiertos. Luego entran, y hacen lo que tienen que hacer, salvajemente, y cuando Pum Pum termina, ve como el futón, queda manchado de sangre. Aiko le pregunta, que si ella le gusta, a lo cual Pum Pum, le responde afirmativamente, pero a través de esto, Pum Pum se da cuenta, que ya no puede caer más bajo. Ok, eso fue enfermo, pero puedo decir, que esto no es lo peor. Mientras los dos, se hacen debajo de la sábana, Aiko le sugiere, que deberían huir, puesto que ya no soporta, vivir con su madre. A lo cual, Pum Pum acepta, pero le aconseja, que primero deberían ir a aclararle, la situación a la madre de Aiko. Cuando van en el taxi, Pum Pum recuerda, el día que dejó esperando a Aiko, pero en ese momento, ve como Sachi llora, a un costado de la carretera. Entonces, Aiko le toma la mano, diciéndole, que él es lo único, que le queda, por lo que Pum Pum, decide, que ya no hay marcha atrás. Antes de llegar a la casa, Aiko le comenta a Pum Pum, que su madre es complicada, pero a la vez, fantasea sobre su vida juntos. Pum Pum la besa, mientras le dice, que Erran la protegerá. Cuando los dos entran, consiguen a la madre de Aiko, vestida con el uniforme escolar de esta, mientras le recrimina, puesto que no está en el trabajo. Aiko le anuncia, que se irá de la casa, pero que de todos modos, le seguirá enviando dinero. La madre de esta, los invita a tomar un té, pero mientras Aiko y su madre hablan, esta la termina golpeando. Ante esto, Aiko le dice a Pum Pum, que deberían irse, pero en ese instante, su madre saca un cuchillo. Pum Pum logra quitar a Aiko a tiempo, sufriendo una herida en el hombro de igual manera, para que luego ataque a Pum Pum, clavando el cuchillo muy cerca de la cabeza de este. Seguidamente, esta se gira hacia Aiko, apuñalándola en el costado, para después gritarle y patearla, a la vez que Aiko se disculpa sin parar. En ese momento, Pum Pum ve a Dios, el cual le dice que no le toque los cojones, pero que haga algo, por lo que Pum Pum la enviste, y la golpea varias veces con la estatua. La madre de Aiko logra clavarle unas tijeras a Pum Pum en la pierna, pero este la toma del cuello. Todo se calma, y mientras la lluvia cae, Pum Pum le dice a Aiko que ya ha pasado todo, con cuernos saliendo de su cabeza. Un repartidor llega, por lo que Pum Pum se saca las tijeras, se lava las manos, y sale a atenderlo. Cuando Pum Pum vuelve de recibir el paquete, se encuentra con Aiko apuñalando a su madre, y cuando abren el paquete, descubren que es un vibrador. Por esto, Aiko se ríe, salpicada de sangre, mientras se aferra a Pum Pum. Luego, Pum Pum le pide ver sus heridas para coserlas. Al momento que Midori y Yuichi conversan sobre qué nombre ponerle al bebé que están esperando, Pegaso entra a la casa de un adolescente, y golpea con un martillo a la madre de esta, la cual es la que había inculpado al gerente, pero ante los gritos de esta, Pegaso huye. Paralelamente, Aiko se despierta de una pesadilla, donde se orinó en la escuela, solo para ver el cuerpo de su madre envuelto en cinta. Estos se tiran bajo la lluvia, mientras Aiko conduce, para que luego, Pum Pum entierra el cuerpo a la vez que Aiko sostiene una linterna. Mientras discuten si alguien se va a dar cuenta, Pum Pum le dice que vaya a la policía y le eche toda la culpa a él, pero cuando Pum Pum baja del auto, Aiko lo toma y le pide que no la deje sola, a lo cual Pum Pum se ríe, descubriendo que este es él realmente. Después, los dos hablan sobre a dónde deberían ir, para que luego Pum Pum le comente que no siente ningún remordimiento por lo que hizo, puesto que todos en el mundo son escoria. Posteriormente, Aiko tiene el mismo sueño, y despierta en una cama, la cual ella mojó, por no decir que la mion. Pum Pum le sugiere que deberían ir a un hospital, pero Aiko le replica que está bien, y que matar a otra persona no es correcto. Ante esto, Pum Pum le tapa la boca, pero Aiko le muerde un dedo, para que luego Pum Pum la golpee. Por ello, Pum Pum queda con su dedo sangrando, a la vez que Aiko pierde un diente, el mismo que le faltaba en primaria. Mientras que llora, preguntándose cómo todo acabó así. Pum Pum entonces, le sugiere que vayan a Kagoshima. Por otro lado, Seki termina con su novia, pero esta le dice a su padre, el cual es el jefe de Seki, que este la golpeó. Al día siguiente, Seki renuncia a su trabajo. Luego llama a Shimizu, el cual lo ha estado evitando, pero este le pide que confíe en él. Shimizu intenta despedirse de su madre, pero cuando se asoma, descubre que en verdad, ella nunca estuvo allí. Seki entonces habla con Wada, sobre el trabajo que este le habló antes, entregándole un adelanto, y hablándole sobre el video de la confesión del criminal, que Seki vio cuando era niño con Pum Pum y los demás. En eso, Shimizu agradece que Pegaso, es el único que ha confiado en él, a lo que este se pone de pie. Mientras se recuestan en el auto, Aiko le pregunta a Pum Pum, si la matará algún día, a lo que este le responde, que debería descansar. Cuando ella despierta, se encuentra con Pum Pum deambulando, reclamándole que no la deje sola. Se sientan a ver las estrellas, con Aiko deseando ver la vía láctea, como lo hicieron en Ertanabata, de cuando eran niños. Esto le pregunta, qué desearía si viera una estrella fugaz, a lo cual, Pum Pum susurra, que estas deberían desaparecer. Luego, Pum Pum va al baño, y ve en su reflejo a Dios, notando que él, no ha cambiado en lo absoluto. Estos siguen visitando lugares al azar, y cuando Pum Pum ve la sonrisa de Aiko, piensa que todavía no ha tocado fondo. Al momento que Aiko se cambia las vendas, Pum Pum mira lascivamente a dos chicas. Luego, ella le dice que deberían pensar mejor las cosas, puesto que no tienen ni siquiera papeles, para alquilar una casa. Acotando además, que su relación se basa fundamentalmente, en la confianza mutua. También, le recrimina que la única que tiene que ver, es a ella. Mientras sostiene un tenedor, a la altura de los ojos de Pum Pum. Paralelamente, Sachi habla con Miyuki, a la vez que trabaja en su manga. Aclarando que al final, no fue a hacerse el aborto, y que no tiene idea, de dónde está Pum Pum. En eso, Aiko deja caer el tenedor lleno de sangre. A lo cual, Pum Pum la insulta, puesto que no pudo hacerlo bien. Aiko le replica que no pudo hacerlo, puesto que le gusta mucho. Pum Pum alza la mano para golpearla, pero al final no lo hace, diciéndole que debería tomarse esto más en serio. En eso, Sachi habla con Mimura, sobre el paradero de Pum Pum. Acotando, que ya ha visitado, todos los posibles lugares, a los cuales Pum Pum, habría podido ir. Pero Mimura, le dice que Pum Pum, regresará pronto, y que cuando lo haga, debería ser más sincera, con sus sentimientos. Luego, Pum Pum y Aiko se besan, y cuando Pum Pum intenta ir más allá, ella le dice que no puede, para luego arrodillarse. Y aparentemente sopla algo que no se muestra, pero Pum Pum lo está gozando. Estos recorren Kioto, y mientras ven los paisajes, Pum Pum le dice que deberían ir con más karma. Sin embargo, Pum Pum ve artesanías, hechas por gente de prisión, y comienza a sudar. Se despierta, poco después de haber soñado con sus padres, familiares y amigos. Aiko, preocupada, le dice que debe dormir, puesto que tiene fiebre, y la pierna herida. A eso, Pum Pum toma sus manos, y las pone alrededor de su cuello, ordenándole apretar más fuerte, hasta matarlo. Pero Aiko se ve incapaz de hacerlo. En Osaka, ven por la televisión, la noticia de que en su ciudad, se descubrió a un ladrón en serie, lo cual, hace que Aiko llore muy nerviosa, para seguido de esto, continuar su rumbo. Sachi se encuentra con Miyuki y Kanie, preguntándole a esta última, cómo era Pum Pum en la preparatoria. Ella le contesta, que en realidad, él no tenía amigos, pero tampoco enemigos, y que a pesar de todo, siempre fue bueno con ella. Después, Sachi va a visitar al gerente, y su hija le da las llaves, del apartamento de Pum Pum, a la vez que Sachi se pregunta, qué sabe ella sobre Pum Pum. Va al apartamento, encontrándose la sábana llena de sangre, y el cuarto, hecho un desastre. Se recuesta, mientras revisa el teléfono de Pum Pum. En el cual, el único contacto que sale, es Midori. Posterior a esto, Sachi visita a Midori, y a Yuichi en la cafetería, pero estos, tampoco saben sobre el paradero de Pum Pum. Yuichi, sale a dar una huerta con ella, por la zona donde solían vivir, comentándole, que fueron una familia feliz, durante un corto periodo de tiempo. Además, le dice a Sachi, que Pum Pum le había dicho, que le quería presentar a una persona. La cual, Yuichi sospecha que era Sachi, acotando, que esta es parecida a la madre de Pum Pum. Después, Sachi recuerda los momentos con Pum Pum, mientras se acuesta junto a su retrato. Esta recibe una llamada de su editor, el cual le dice, que su manga recibirá dos tomos. Por ello, Sachi se pregunta a sí misma, que con quién debería compartir, esa buena noticia, para luego quejarse de lo largo de su cabello, cortándoselo con unas tijeras. En eso, Pum Pum se da cuenta, que se está quedando sin dinero, por lo que le dice a Aiko, que tendrán que dormir en el auto, por unos días. Poco después, Pum Pum toma un puñado de analgésicos, mientras está en el baño, para luego encontrarse, con Aiko escribiendo un deseo, para Tanabata. Pum Pum le dice que pare, pero esta no le hace caso, al ocuar Pum Pum, la toma por el brazo, y la arrastra. Aiko grita, lo que llama la atención, de la gente alrededor. Pum Pum les dice, que es una simple pelea de novios, pero estos, de igual manera, se le quedan viendo. A lo que Pum Pum les dice, que no lo miren. La tienda cierra, pero Pum Pum y Aiko, se quedan dentro, buscando términos en internet, referentes a asesinatos, y métodos de suicidio. Mientras Pum Pum se pregunta, como todo terminó así. Sachi va a Fukushima, donde visita el padre de Pum Pum, el cual trabaja como enfermero. Este le dice, que no ha tenido, muchas noticias de Pum Pum, pero le cuenta, que Pum Pum de niño, era muy hablador, y animado. Paralelamente, Aiko cambia sus vendajes, y toma unos analgésicos. A la vez que Pum Pum, le pregunta a un hombre, sobre el manga, que está leyendo. El cual es el de Sachi. El hombre le dice, que es malo, y por ello Pum Pum, lo sigue cuando este se va. Este le pregunta, que quiere, y Pum Pum le replica, que no debería dejar basura tirada, devolviéndole la lata, que este había dejado en la calle. A medida que Pum Pum le reclama, este le contesta, que es una estupidez, para luego intentar irse, pero Pum Pum lo sigue con un palo, atacándolo. Lo golpea repetidamente, pero Aiko lo detiene, para luego llevarlo al auto. Sin embargo, el hombre vuelve a aparecer, para arrojarle un hasta de bandera, pero Pum Pum y Aiko logran escapar. En eso, Sachi habla con Miyuki por teléfono, diciéndole que le toca a ella, proteger a Pum Pum. Por otro lado, Pum Pum le explica a Aiko, que todo fue en defensa propia, a lo cual, Aiko le comenta, que está un poco raro, para luego quedarse a dormir, en frente de un conbini. Cuando Aiko despierta, Pum Pum no está, y lo termina encontrando, viendo un mapa, a lo que Pum Pum le señala un lugar, para que luego los dos, se monten en un ferry, hacia Tanigashima. Cuando llegan, van al museo espacial, lo que le recuerda a Aiko, el sueño de Pum Pum, de ser científico del espacio, preguntándose, cómo hubiera sido esa vida, a lo que Pum Pum le contesta, que hablar sobre eso, ya no tiene sentido. Posteriormente, pasean por la isla, a la vez que Aiko, comenta que le gustaría, vivir en ese lugar, y que si tuvieran un hijo, sería mejor, que no cometieran los mismos errores. Por ello, Pum Pum les repite, que no hable de cosas sin sentido, pero acota, que desea que llegue el día, en el que puedan hablar, de cosas sin sentido, diciéndole, que está feliz, por haberla conocido, al tiempo, que toma de nuevo, su forma de pajarito. Aiko disfruta, corriendo en la playa de Escarza, chapoteando a Pum Pum de agua, estos llegan, hasta donde está un mecate, y Aiko le pregunta, si allí, es donde ella será asesinada. A lo cual, Pum Pum responde, afirmativamente, a la vez, que los cuernos, le vuelven a salir, le pone el mecate, alrededor de su cuello, diciéndole, que no se preocupe, puesto que él, también lo hará. Aiko le replica, que no quiere morir, y que los dos, deberían vivir. Pum Pum le acota, que un asesino, no puede tener un buen futuro, a lo que Aiko le confiesa, que fue ella, quien mató a su madre, cuando este, fue a recoger el paquete, diciéndole, que ya no se tiene que hacer, cargo de ella, pero Pum Pum le recrimina, que miente, aunque Aiko le sigue insistiendo, que es la verdad. Por la noche, se acuestan a ver las estrellas, y Aiko le dice, que no irá a la policía, puesto que se quedará en la isla, a lo que Pum Pum le pide, que se case con él. Por ello, Aiko desea, que todo desapareciera, de una vez por todas. Después de ser golpeado, por los hombres de su ex jefe, Seeki se encuentra con Shimizu, diciéndole, que se vaya a Ertibet con él, para volverse monjes, pero éste le dice, que quiere serle útil a Pegaso. Más tarde, Seeki va a la casa de Wada, consiguiéndose a la madre de éste, dándose cuenta, que el trabajo de presionar botones, consistía en prenderle la televisión, a la señora. En ese momento, Pegaso habla en vivo, dejando su mensaje final al mundo. Mientras los miembros de la secta, están dispuestos a hacer un brindis, una chica dice, que no deberían beber, y que la idea de suicidarse, está mal. Entonces Wada, echa gasolina en el sótano, y le tira un cigarro. Poco después, Seeki ve una explosión, proveniente de ese edificio. Mientras tanto, Aiko logra encontrar trabajo, a la vez, que Pum Pum, hace un contrato telefónico. Pero Aiko ve por la televisión, que el cadáver de su madre, al igual que el auto averiado, fueron descubiertos. Además, de que ella se está investigando el caso. Por ello, Pum Pum la consuela. A lo cual, el empleado que estaba atendiendo a Pum Pum, le pide un autógrafo a Aiko, porque la vio en una revista, pero Aiko rechaza hacerlo. Paralelamente, Seeki ingresa en el edificio en llamas, en busca de Shimizu. Al cual llama entre el fuego y el humo, a la vez que pasa, por el lado de los integrantes del coro Pegasus. Finalmente, encuentra a Shimizu inconsciente, y con sangre saliendo de su cabeza, llevándolo en su espalda. De camino a la salida, se encuentra con Pegasus, envuerto en llamas, para luego llegar hasta donde están los bomberos, para que atiendan a Shimizu. Pero en ese momento, Seeki arza la vista, y ve al dios de la caca, junto a los miembros muertos del coro, incluido Shimizu. Después de que se bajan de un autobús, Aiko colapsa, y cuando Pum Pum revisa sus heridas, se da cuenta que tiene mucha fiebre, y tiene toda la espalda llena de moletones. A lo que Pum Pum les recomienda ir al hospital, pero Aiko se niega, puesto que los atraparían, recordándole que su tío de Kagoshima es médico. Esa noche, se embarcan en un taxi, y la noticia sobre Aiko, empieza a sonar en la radio. El taxi está para en un conbini, a lo cual, Pum Pum se siente paranoico, y se bajan del taxi. Sin embargo, ven que un auto viene, por lo que Pum Pum dice, que es mejor que caminen fuera de la carretera, adentrándose en el bosque. Pero Aiko se detiene, acusando a Pum Pum de querer matarla, sacando un cuchillo de su bolso. Pum Pum le dice que confía en él, pero Aiko lo apuñala en el pecho. A pesar de esto, Pum Pum le dice que es una idiota, pero que así está bien. Luego, se dan matraca hasta el amanecer, bien ricolina esa matraca. Estos llegan a lo que Aiko reconoce, como el pueblo donde vive su tío, pero se encuentran, que ya nadie vive en ese pueblo. Pum Pum le da un sombrero de paja, para que juegue a ser Luffy, encontrando después, refugio en una casa abandonada. Entonces, Aiko le dice que irá a una comisaría, por lo cual, Pum Pum comenta que él asumirá toda la culpa, pero Aiko dice que ya no quiere mentir, puesto que ella es la responsable de todo. Luego, Aiko menciona que durante el día que fueron a la fábrica de miso, ella deseó que Pum Pum y ella se enamoraran, además de pedirle a Pum Pum, aunque si algo los separa, deberían recordarse mutuamente el día de Airtanabata, lo cual Pum Pum promete, mientras que Aiko sonríe. Hay que proteger esa sonrisa, si estás pensando eso, déjame decirte que no se va a poner. Pum Pum se despierta el primero de julio a las dos de la tarde, encontrando a su lado el sombrero de paja de Aiko. Sale a buscarla, pero la encuentra corregada. Este la baja y ve que usó su ropa interior para tapar su boca. Pum Pum entonces la lleva a cuestas por todo el pueblo, hablándole al cadáver sobre la vida que le hubiera gustado llevar con ella, deseando que ojalá Aiko en verdad lo hubiese matado. Posteriormente, Pum Pum limpia la cara de Aiko y le cambia la ropa. Intenta marcar emergencias, pero enseguida cuerga. Se acuesta bajo el techo de una casa junto a Aiko, al momento que dos niños se acercan. Pum Pum les dice que no molesten a Aiko, puesto que está cansada, y que dejó sus pertenencias en una cabina de teléfono, por lo que les pide que cuiden de Aiko. Cuando viene de regreso, saca del bolso de Aiko un papel donde estaba escrito el deseo de Aiko para Atanabata, el cual era que Pum Pum nunca los olvidara, pero descubre que ya no están ni los niños ni Aiko. Paralelamente, Pegaso le dice a sus cuatro miembros que salieron victoriosos, a la par que meteoritos con forma de Dios comienzan a caer. Pum Pum vuelve a la ciudad para visitar la fábrica de miso, donde va recorriendo el lugar junto a sus recuerdos allí. Dios le pregunta a Pum Pum que si volverá a su vida aburrida, y Pum Pum le responde que no, a lo cual Dios le dice que se muera. Por ello, Pum Pum le dice que se muera él, para luego clavarse un cuchillo en el ojo. Mientras que Midori le dice a Yuichi que su bebé va a nacer, Miyuki y Gesumi ayudan a Sachi a limpiar su lugar de trabajo. Luego, Gesumi se queja de Mimura, diciendo que alguien como Sachi jamás rompería una promesa, pero Sachi le confiesa que años atrás, le prometió a un chico, el cual era Seki, mostrarle su manga cuando estuviera terminado. Y cuando Sachi camina a casa junto a Miyuki, contempla el cielo estrellado, recordando el que vio cuando pintó su cuadro. Por otro lado, Seki espera fuera de un hospital, y se acerca a Shimizu cuando lo ve salir, diciendo que lo siga. Sin embargo, Shimizu no lo reconoce. Ante esto, Seki simplemente le dice que es su amigo. En ese momento, Mimura le dice a Gesumi que la ama, mientras que una lluvia de estrellas se puede ver en el cielo. Mientras que Pum Pum se siente aliviado porque Aiko y Dios ya están muertos, Pum Pum se propone a dormir, pero en ese instante, Sachi llega, tomando su mano ensangrentada, diciéndole que ya lo tiene. Pum Pum se despierta en la habitación de un hospital, y Sachi le informa que le operaron el ojo. Esta le dice que se debe ir, pero que cuando esté listo para contarle dónde estaba, ella lo escuchará. Esta se siente en la sala de espera, al momento que unos policías entran. Uno de ellos se le acerca a preguntarle sobre Pum Pum, explicándole el contexto de todo, a lo cual Sachi rompe a llorar, a la vez que comienzan a interrogar a Pum Pum. Paralelamente, Midori descansa en su cama, al momento que Yuichi contempla a su hijo recién nacido, del cual un pequeño dios sale de su ojo. Pum Pum tiene un sueño con Aiko, donde le explica que ya su libertad condicional ha terminado, y que está trabajando en una agencia de bienes raíces. Además de que Mimura se va a casar el próximo año, y que el manga de Sachi se va a publicar en forma de libro. También le dice que la hija de Sachi le ha tomado tanto cariño, que piensa que es su padre. Le confiesa que se siente cómodo viviendo esa vida simple como un fantasma, deseando vivir y morir en silencio. A pesar de que prometió recordarla para siempre, ya le cuesta recordar cómo era la cara de Aiko. Por esto, se despide diciéndole que es un mentiroso, que los Tanabata solamente serán nublados a partir de ahora, y que simplemente debe seguir adelante. Es el final del primer semestre, y Harumi, que ahora es profesor de primaria, observa cómo la clase despide a una niña. Luego, se va a casa junto a su prometida. Posteriormente, en una reunión de la escuela, se topa con Komatsu y Seki. Puesto que Shimizu tenía un asunto ese día, Harumi mira a un costado, diciendo que falta alguien, acotando que nada ha cambiado. Luego, mientras sale a caminar, pensando en lo normal y fácil que es su vida, cree reconocer a alguien por la calle. Por ello, Harumi y Pum Pum, conversan recordando cosas de su infancia. En eso, una niña pequeña se le acerca a Pum Pum, y éste la saluda con afecto, a lo que Sachi regaña a Pum Pum por haber desaparecido. Harumi le pregunta a Pum Pum si éste está casado, a lo cual Pum Pum niega. Por eso, Harumi decide no hacer más preguntas, ni siquiera por la cicatriz de su ojo. Cruza la calle despidiéndose, a lo cual Pum Pum junto a Sachi y su hija, Miyuki, el gerente, Gesumi y Mimura, se despiden de vuelta, sabiendo que esa será la última vez. Pero aún así, Harumi no pudo recordar su nombre. Posteriormente, Harumi presenta a una niña que va siendo transferida, y un niño se le queda viendo anonadado, a lo cual Harumi sonríe. En un lugar de la escuela, unos chicos hablan sobre el delicioso, a la vez que en algún lugar, alguien dice que la humanidad se va a extinguir algún día. Nada tiene sentido. Todo es un absurdo constante, y solo podemos buscar aquello que nos hace felices, aunque esto sea momentáneo. Pero si buscas alegrar tu día, este video te puede ayudar. Nos vemos, weones.